Hola a todos y todas, aquí tenemos el calendario completo de cobro de la garrafa social de septiembre. Si cobras el plan hogar vas a poder conocer de manera anticipada el día de cobro por la terminación del último número del documento de cada beneficiario. Por favor suscríbete al canal, así podés comentar. Es muy importante que te suscribas así seguís apoyando a nuestra comunidad. La Secretaría de Energía ha realizado la confirmación del nuevo cronograma de ANSES con las fechas de cobro de la garrafa social del plan hogar de septiembre. Dicho beneficio permite al grupo de familias más vulnerables tener acceso al subsidio para poder hacer la compra de la garrafa social. ANSES determinó que no se aplicará una fecha límite para el cobro de estas prestaciones liquidadas en este mes para poder garantizar el acceso total a la garrafa. Para acceder a dicho beneficio la vivienda no puede contar con una conexión a la red de gas natural y los ingresos del grupo familiar no pueden superar los dos veces el salario mínimo vital y móvil o tres veces si cuenta con una persona con el certificado único de discapacidad. ¿Cuáles son las fechas de cobro de septiembre? Bueno, a continuación le dejamos el calendario completo actualizado del mes de septiembre en nuestro sitio web fechadecobro.com.ar. El documento terminado en 0 va a cobrar el 8 de septiembre, DNA terminado en 1 el 9 de septiembre, documento terminado en 2 el 10 de septiembre, DNA terminado en 3 el 11 de septiembre, documento terminado en 4 el 14 de septiembre, documento terminado en 5 el 15 de septiembre, DNA terminado en 6 el 16 de septiembre, documento terminado en 7 el 17 de septiembre, documento terminado en 8 el 18 de septiembre y por último el documento terminado en 9 el 21 de septiembre. Cualquier persona que tenga alguna duda sobre este programa para enviar sus consultas pueden hacerlo mandando un mail a programahogar.com.ar o comunicarse por teléfono al número 0800 666 hogar. Con respecto a los montos a cobrar del programa hogar de septiembre son los siguientes. El importe cobrado varía de acuerdo al mes, dando prioridad a los meses más fríos y a la cantidad de personas que integran el grupo familiar. En septiembre se va a estar pagando 1.647 pesos para familias de hasta 5 miembros y 1.830 para las que tienen más integrantes, aquellas personas que vivan en las zonas de la Santa Rosa o Tierra del Fuego. En las zonas de la Patagonia como Chubut, Río Negro o Neuquén los montos varían de acuerdo a la cantidad de personas y la época del año. En la descripción del video tiene el calendario completo de cobro por la terminación del último número del documento para que puedan consultar el día y lugar de cobro de tu beneficio. Como siempre, por favor, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal, así podés seguir apoyando nuestra comunidad y saber de manera anticipada el día de cobro de la garrafa social. Muchas gracias, saludos para todos.